Hola amigos bienvenidos a un nuevo video, al fin les traigo la reseña y mi opinión de este título que es Blood Period Que de los anuncios que se dieron ya por noviembre o diciembre, ya saben que yo soy malísimo con las fechas Blood Period fue el título que más a mi me emocionó Cuando lo anunciaron fue una gran felicidad, fue que no manches, en serio Blood Period va a estar llegando a México Y tal vez si era un poco predecible que este título llegara aquí a México Porque ganó mucha popularidad, ganó mucha popularidad en las redes sociales De repente se sonaba por todos lados Blood Period, Blood Period, Blood Period Y esto, bueno esto hizo, o no hizo, más bien esta gran popularidad que adquirió Blood Period En tan poco tiempo hizo que le hicieran una adaptación al anime Que este se publicó también en Netflix O tuvo, se puede decir que Netflix tuvo la premisa Ya saben que de repente aparece algo en Netflix, algún anime Y dice, producido por Netflix O algo así por el estilo No voy a entrar en esos detalles porque yo eso sí lo desconozco Cuando tuvo su adaptación del anime en Netflix Yo dije, sabes que Yo me moría, me moría de curiosidad Por saber por qué tanta gente le estaba encantando lo que era Blood Period Me vi el anime y el primer capítulo Con el primer capítulo Me enamoré del personaje Yaguchi es el personaje más perfecto Uno de los personajes más perfectos que yo he conocido Perfecto por esas imperfecciones que tiene en su día a día En su personalidad, en su vida Hace que para mí sea un personaje perfecto A pesar de que este título, este título trata de lo que es el arte El mundo del arte Yaguchi hubiera funcionado No importa en qué tipo de historia se hubiera desarrollado él Ya sea que se hubiera dedicado a Si fuera cineasta Si fuera mangaka Si fuera veterinario Si fuera científico Cualquier cosa Cualquier cosa que hubieran puesto en esa historia Hubiera funcionado Porque el personaje en sí es perfecto A eso hay que sumarle Hay que sumarle el extra Que el arte El mundo del arte El mundo del arte A simple vista Si tú no conoces de lo que es el arte Como es mi caso Yo no sé nada Yo no sé nada de arte Si te podría decir Yo en mi infancia En mi adolescencia Cuando estaba en la secundaria O en la prepa Este sí me gustaba dibujar Llegué a dibujar con gises Con gises Color pastel O cositas así por el estilo Pero nunca Nunca Si tengo algunos cuadros Pero nunca Me profundicé En lo que era Este mundo del arte También tuve En la preparatoria Tuve diseño De dibujar en las hojas Es que ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Y usar Estas plumas Caligrafía Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Como se llaman Estas plumas especiales de tinta Para hacer este Como diseños de arquitectura Ya no me acuerdo Fue así ya Hace más de 10 años A pesar de que yo tuve Ese acercamiento A estos pequeños ramos Entran Tanto en mi secundaria Como en la preparatoria Nunca me entré Al mundo del arte Nunca lo hice ¿Por qué? Pues porque me interesaban Algunas otras cosas Pero como les digo Mi alergia Ahí va mi alergia Como les digo El personaje principal Y donde se ambienta La historia Hace que Blood Perio Que Blood Perio Sea un título Hermoso Un título Hermoso El primer tomo Si es pura presentación Es pura presentación Tanto del personaje Que el personaje principal Se presenta rápido Rápido conectas Con este personaje Que Yaguchi Yaguchi es este chico Se podría decir Perfecto Es un chico Guapo Agraciado Con buen cuerpo No es un chico Adinerado Pero se lleva bien Tanto con su madre Como su padre Que su padre Es adicto A ver los partidos De béisbol Pero sus padres Lo apoyan Lo apoyan En lo que sea En lo que sea Lo apoyan Pero pues si Lo que es de repente Dedicarte al arte Como que a tus padres Como que no les cuadra Mucho eso Pero no se No se llega A tocar ese tema En el primer tomo Es un chico Yaguchi es un chico Pues que tiene El cabello pintado De rubio Tiene piercings Y como que no es Muy bien visto Ante la sociedad Pero eso es algo Que a él no le importa Simplemente él Se dedica a lo suyo Que es a estudiar Sacar buenas notas E ir a una buena universidad Son cosas Que él ya tiene Establecidas ¿Por qué? Porque son cosas Que se tienen que hacer Es un chico De 16 años Que le gusta fumar Le gusta irse A alcoholizar A bares A ver los partidos De fútbol O de béisbol Creo que son partidos De fútbol Los que recuerdo Por ahí que están viendo De la De la Copa Mundial O algo así por el estilo Fue algo que me causó Mucha gracia Pero es un chico Que le gusta desvelarse Hasta las 3 de la mañana 4 de la mañana Ir por ramen Para 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 Sobrellevar Lo que es La cruda realidad Así que Mucha gente Lo ve como un delincuente Lo ve como inteligente Y es un contraste Un poco divertido Porque más o menos Así era como era Mi preparatoria Recuerdo Que por ahí En la preparatoria Mi maestro de historia Este Me dijo una vez Me dijo No puedo darte un 100 Porque tienes muchas faltas A pesar de que Hayas sacado unas notas En los exámenes No te puedo dar un 100 Porque tienes Este Tiendes a faltar mucho Así como que Pues bueno Que se le puede hacer Era también un chico Que me gustaba No lo haga No es un buen consejo Pero si Tenía Ya lo he platicado muchas veces Tenía una adolescencia Muy acelerada Que si Había alcohol Fumar Nunca me gustó fumar Pero si había Demasiado 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 alcohol Pero bueno Como les digo El primer tomo Si es un Es un título De introducción Más que nada A lo que es El mundo del arte Se te explican Lo que son Las escuelas de arte En Japón Las cinco principales O seis principales No me acuerdo muy bien De la escuela De bellas artes De audio Y de De la escuela De bellas artes Y audio De Japón Ya saben que yo soy malísimo Con los nombres Creo que es la que tiene Más prestigio O la que más oportunidades Tienes tú De acceder a esto Porque es una escuela Pública Por así decirlo Y también te explican Lo que son los ramos Del arte Pintura tradicional japonesa Pintura en óleo Bodegones No sé si se diga Bodegones Arquitectura Y otras cosas más Que por ahí se me olvidarán También te explican Lo que es el círculo Cromático Los colores fríos Los colores calientes Cómo hacer pintura en óleo Cómo usar los aceitos O sea Si tú no conoces de arte Si tú no conoces de arte Y no te interesa el arte Créeme que sí Se te va a hacer bastante pesado Pero en mi caso Que a mí me gusta conocer Lo más que pueda del mundo Conocer todo este tipo de cosas Todo este tipo de información Créanme que me nutrió muchísimo Me encantó mucho el tomo Y que me bombardearon Con toda esa información Ya que Sí 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 Es bastante Bastante información Y sí llega a ser La lectura un poco pesada Me recordó cuando tenía que estar leyendo Death Note Porque a mí me encanta Me encanta Sumergirme en la lectura Y tratar de entender Lo que me están plasmando O tratar de De estar viendo Todos estos pequeños detalles Que te van este Nutriendo de información Algo así me pasó con Death Note Y me pasa de nuevo con Blood Pero que sí Dije Rayos Este es mucho lectura Pero me está encantando Lo que estoy leyendo Me está encantando Porque estoy conociendo Cosas nuevas Que no conocía en profundidad Pero si eres una persona Que a ti te interesa O te llama la atención En el arte Y apenas estás Centrándole a este mundo Blood Period Va a ser un título Que te va a fascinar Y va a ser un Primer tomo Que tienes que leer Más de dos veces Unas dos o tres veces Para que te nutras bien De toda esta Carga de información Que te están dando Si eres una persona Relacionada con el arte Tal vez va a ser un tomo Que te va a encantar Porque dices Ah, ellos son cosas Que yo conozco Cosas así por el estilo Pero como te digo Si es una lectura Un poco pesadita Que se puede Que se puede Que se puede Relacionar con tres tipos De lectores La persona que no le gusta O no le llama la atención El arte Si se está Va a ser un poco pesada La persona que le interesa El arte Te va a encantar Y vas a tener que leerlo Más de dos veces Y la persona que ya está Sumergida en este mundo Le va a ser Un tomo Placentero Un título placentero Tiene un dibujo Normal Clásico Por eso no es un dibujo Que realmente destaque Pero lo que destaca Son las obras de arte Que tú vas viendo En el título Las obras de arte Son abismales Está súper Súper Increíble En verdad Es un título Para mí Es un título 100% Recomendado Pero como te digo Si no te gusta el arte O no te llama la atención Yo creo que sí Va a despertar Ese pequeño interés De conocer más De este mundo Que realmente Es un mundo Inmenso Pero bueno amigos Ahora vamos a pasar A lo que es La revisión del tomo Vamos a cambiar De perspectiva De la cámara Para que Logren apreciar Bien las diferencias Ok ya pasando A la comparación manga Del tomo Mexicano Con el tomo japonés El tomo japonés Ya saben que varios Tomos japoneses Vienen con este Cintillo Promocionando lo que es Lo que es el anime Y algunos productos De venta Quiero imaginarme No sé japonés Perfecto Sé leerlo Pero bueno No sé leer mucho Kanji Que digamos tampoco El katekana El hiragana Sí lo sé leer Los tomos mexicanos Casi siempre vienen Con un separador Bueno Sí Siempre vienen Con un separador Los que son Los tomos número uno Aquí está El de blood period Sencillo Sencillo Pero bonito Hay mis alergias Mis alergias Mis benditas alergias En la parte de enfrente Acá está el nombre Del mangaka El número uno Está escrito En katakana Blood period Y acá está Igual el mexicano Tomo número uno En azul Acá es en negro Tsubasa Yamaguchi Es el nombre del mangaka Que está aquí Y como les digo Aquí está en blood period Y acá lo tiene En blood period también Y el nombre El nombre del editorial Afternoon Kodansha Quiero pensar Ya saben que yo Soy malo con eso Y el logo de Panini Lo tenemos acá abajo Sí estarán viendo Que no sé por qué Panini optó Por hacerlo Un formato tan común Siendo que El formato original Es un V6 No entiendo por qué Panini hizo eso Y sí hay recortes En la versión japonesa Está la mano completa Los dedos completos De Yaguchi Siendo que en la mexicana Siendo que en la mexicana está recortado También la parte de acá En la esquina Está recortada El lomo Mostrando el lomo Acá está en azul El mexicano Siendo que el japonés es negro El nombre del mangaka Suba se llama Suba se llama Tomo número uno Me gusta más Eso sí me gusta más El japonés Está más sencillo el mexicano Más sencillo Acá la editorial Y acá la editorial Afternoon La parte de atrás Es exactamente Lo mismo No se pierde nada En la parte de atrás De hecho Por el tamaño Y acá tenemos En el mexicano El código de barras Acá abajo Siendo que el japonés No tiene código de barras El código de barras No sé si viene en el cintito O venía en su hoja protectora Creo que no Quitando lo que sería La sobrecubierta Tenemos estas Viñetas De presentación De los personajes secundarios Mori Que es un personaje Que influye mucho En Yaguchi Ya que Yaguchi Ve una obra De arte de esta chica Creo que hecha en óleo Que es la que lo cautiva Y por un ejercicio En la escuela de arte Bueno En la clase de arte Que era una clase optativa Nada más de paso Para dormir Para que Yaguchi durmiera Lo pueden hacer Una Pintar algo Pintar algo Lo hace Lo cautiva Es elogiado Y gracias a eso Y a esta chica Es que él se sumerge Este mundo hermoso De lo que es el arte Y las demás viñetas Son de los amigos De Yaguchi La presentación De sus amigos Cosas que les gustan Cosas Datos curiosos Datos curiosos No voy a negar El peso del mexicano Está pesadito Está pesadito Es hoja blanca Se siente Se siente muy bien Se siente muy bien Y el japonés Pues ya saben Que es hoja reciclada Es hoja reciclada Amarillenta Y la mexicana Pues ya Es esta hoja Blanca Y curiosamente Aquí Es muy leve La transparencia Que se da En el tomo Mexicano Yo la disfruté Bastante La hoja Si se siente De muy buena calidad Lo que es la hoja En comparación De lo que es La hoja reciclada Del japonés Ahora si Entrando a detalles El tamaño Hace que se pierdan Cosas muy importantes Del manga Nah Realmente no Realmente no Son detalles Muy mínimos Que a mi En la verdad No me afecta mucho Esto es un pequeño ejemplo Aquí está Toda esta parte Recortada Se pierde Nomás esto Y como en esta Imagen que les estoy mostrando Si se pierden Cositas Pero son cositas Que no hacen Que te afecte Lo que es La lectura Creo que Si no supiéramos Que Que el formato Original es V6 Si no supiéramos eso Como aquí Se pierde Todo lo que es El arpa Gran parte Del arpa Son cositas Cositas que Pues No afectan mucho La lectura Pero pues Es una pequeña Pequeña Curiosidad Pero pues bueno amigos Esto sería todo Ah Olvidé esto El lomo es exactamente Lo mismo Exactamente Lo mismo Como les digo Es un título Que en verdad Lo recomiendo Muchísimo De los anuncios Del año pasado Fue el que más Me emocionó a mi El que más esperaba En verdad Estoy feliz De haber tenido esto En mis manos Y en verdad A pesar de que la lectura Si se me hizo pesada Lo disfruté muchísimo Disfruté muchísimo Y tengo ganas De darle otra Otra leída Pero bueno amigos Esto fue La reseña Y la comparación Manga De este hermosísimo Título que es Blood Period Si les gustó el video Les agradecería Con un like Si no se ha suscrito No les toma mucho tiempo Ya estamos Creo que a unos 6 o 7 suscriptores Para llegar a los 3000 Increíble Eso se los agradezco mucho Cualquier comentario Cualquier opinión Cualquier cosa Que se me haya pasado Lo puedes dejar Aquí abajo En los comentarios Que se me pasó Decir que El título De Blood Period Viene de Picasso Pero yo no soy Un experto En arte Ya se me fue el rollo Se me fue el rollo Hablando sobre eso Ya terminando En verdad Muchísimas gracias Por ese gran apoyo Y muchísimas gracias Por haber visto el video Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau Chau